Una mano arriba, arriba, una mano arriba, arriba Permiso, cabrón 3, 2, 1, tiempo Ya, ahora mismo no te mueve el piso, ni siquiera el más fuerte sismo El Mnear, lo más cerca que estuviste del circuito cuando acabiste del abismo Ah, si me querís mirar estamos en la misma ¿Por qué te equidista? Afirma bien tu firma No tenís que temblar tu pulso, si querís que te pidan foto, deja de pedirla Ya hermano, parece que yo vengo y lo trastorno Me gusta cuando este huevo enrapeaba morbo Parecís Pablo Escobar, pero yo tengo más mina, tú necesitas flomo Dice que parece Pablo Escobar, le enseño a dominar su trastorno de ansiedad Hermanito, que va a aparecer hoy día en la batalla no traje barras pa' vender Pa' vender, si tú no vendes pues roba Estoy metiendo y sacando a tu puta de alcoba Tú querías parecerte a Pablo Escobar, pero más que Pablo eres el que barre con la escoba Estos hueones no me sirven de nada En vez de escuchar a estos hueones me voy a ir a mi isla privada Yo, si la víctima con la doctrina o con la medicina más fetales Pueden ser los signos más vitales que te para el corazón con los signos más zodiacales Los signos pueden ser más zodiacales, no sé si es un ataque o una respuesta que vale, no lo sé Hermano, estate atento, Pablo Escobar, barro el polvo, estilo low fresco Yo, los signos pueden ser que me caiga tal vez a una laguna Los signos tengo jeriflíficos en mi cuerpo Signos más, mi lengua tiene runas Por ser español pensáis que vos tení estilo Viniste con los del parque, los dos locos subitativos Oye mi hermano, tú eres mi mucama Y yo barro con la escoma, me tení hecha la cama Si tengo hecha la cama, no me grites tanto puta Mejor que me la lamas, te crees Manolo Lama Ponte a comentar partidos Ya sabes lo que digo, entonces no me llamas Eso es lo que aquí pasa Porque esto con ella no trazan Te voy a mandar pa' la casa Cacharon que erai español y perdiste la gracia ¡Tiempo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta el aplauso! ¡Batallón entre Neor, HRN, SZ y SK Reivi Maxi! Y nos vamos a ir con la decisión del jurado A la cuesta de 3, 2, 1 ¡Se lo lleva SZ, HRN y Neor!